La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Aquí lo que seguimos en el programa de Los Desvelados Saludos a todos ustedes, gracias mil por dar la oportunidad de acompañarles en esta noche Líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 800-681-1847 Redes sociales, sigan enviando su mensaje en Twitter Bajo Los Desvelados en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Bueno, fíjense que un hombre camina sin cabeza Y es captado en las redes sociales En esta página que ya está Gladys a punto de abrir su cuenta en TikTok Entonces, para que esperen ahí Próximamente estará Gladys ahí subiendo sus videos No sé qué estará subiendo Pero ahí los va a estar subiendo Bueno, pues este video que se viralizó en esa plataforma de TikTok Se ve caminar a un hombre Por las calles Pero sin cabeza Y no es algo que se vea todos los días Así que el video ya ha tenido muchas reproducciones Mucha gente lo ha estado mirando Etcétera, etcétera Y mucha gente ahí pone Pues qué miedo Eso tiene que ser un montaje Etcétera, etcétera Y son parte de los comentarios que resaltan Entre los usuarios Que pues no pueden creer la veracidad de este video En este video les digo Se puede ver a este hombre Con shorts De piel oscura Caminando por la calle Simplemente dice No se ven las reacciones de las personas Que lo están mirando Todos piensan que cuando Pues ves a alguien sin cabeza Pues inmediatamente vas a estar corriendo O gritando, ¿no? Es lo que dicen algunos mensajes En el video Así que los videos El video parece haber sido grabado en Brasil Sin embargo No se puede comprobar la veracidad del mismo Algunos usuarios de esa plataforma Aseguran que podría tratarse de algún filtro Que usualmente se usa Mientras que otros piensan Que se trata de una ilusión óptica Básicamente Así que hay escépticos Y creyentes De este video Algunos pueden decir Que se trata de un truco Para ganar seguidores Y bueno Pues les digo Se desconoce hasta este momento La veracidad del video Que se está compartiendo en esa cuenta Y bueno Pues les digo Ahí lo pusimos Para que le echen un vistazo Ya ustedes nos dirán Pues de qué pudiera tratarse Esta situación Podría ser un efecto De repente De óptico O a veces Ya ves que la luz Pues no Borra Ya ves Cuando tomas directamente Hacia Hay una fuente de luz De repente Se borran las imágenes No sé Hay muchas cuestiones Fíjate que recuerdo Hace algunos años Y la tenías en el museo Ahí en el pasillo De los desvelados En Downey Una foto No sé si la recuerdas De unas muchachas Que se tomaron una foto Y salió así como Transparente O hueca La foto Una de las muchachas Estaba media rara Si le faltaba Parte del cuerpo Hay efectos No sé si sea algo paranormal O realmente sean efectos De contraluz Que se dan Con las fotografías Así es Y tenemos a Juan En la línea telefónica Saludamos a Juan De una vez Juan muy buenas noches Bienvenido al programa De los desvelados ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Víctor ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué dices? Bien, mire Yo soy un seguidor fiel de usted Bueno, estaba Chiquito Sí No Una de las cosas Que más me Cuando sacaron Una vez en el 34 ¿Por qué no quiere salir A su cara? ¿Por qué siempre sale de lejos Y de sombras Y hablando hacia el cielo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? Usted ¿Por qué no quiere salir En la televisión? Porque se pierde la magia, Juan No, yo lo quería ver Pero ya lo vi en la sala De los desvelados Sí, sí, sí Pero, mire Ahora es la mañana Antes del mediodía A ver Primero Viene Estaba ayer oyendo yo Al señor George Y al este que estaba traduciendo Alexander Ajá Me suena de que En una estación de radio Que es aquí de Radio Es una estación Que se llama ¿Cómo se llama? Radio Nueva Vida Un pastor Dijo exactamente Lo mismo de De George No, sí Mire Estaba diciendo Esa caseta se puede ordenar Ojalá lo pueda yo Y una Se lo lleva ahí A la casa De los desvelados A ver Y le dije No sé exactamente De lo que dijo Pero voy a traer Pero ojalá mis palabras No estén Y usted me corrige Lo que dijo el señor George Ajá Dice Que va a haber Un grupo de personas De De Espíritu oscuro Que llegarán A declarar Un montón De miles A bastantes Mundo De seres humanos Dios los va a permitir Según eso Lo va a dejar Que aniquilen Eso lo dijeron Ajá Es que yo por eso Me quedé impactado Y lo dijo un pastor Ajá Van a tratar De hacer Que gente Que como lo dijo El señor George Que no tengan talento Estos seres Según eso Van a ser 100% materialistas Ajá Y lo que más Le va a importar Va a ser el dinero Sí Pero ellos mismos Se van a destruir No No Porque este Van a llegar A los ángeles Los seres de luz Ajá O sea Dios va a llegar Y los va a destruir Ajá Es que para ellos Es donde ya George no dice Que no es cierto Que ellos van a gobernar Si van a tratar De gobernar Según ese pastor Por un buen rato Pero no por todo el tiempo Porque va a venir Cristo vivo A aniquilarlos Ajá Este Y me quedé impactado Casi bueno No sé si Es más o menos Lo que dijo George ¿No? Sí Más o menos De un grupo de poder Que va a tratar De eliminar La gran cantidad De habitantes Del planeta Y este Que va a haber Mucha tribulación Va a haber guerras Catástrofes Catástrofes Naturales En fin Todo eso ¿No? Yo creo que Mira Lo que estaba mencionando Precisamente George Green Era de que Muchos de estos Acontecimientos Que se mencionan En la Biblia En profecías Nostradamus Y todo eso Ellos van a crear Esos acontecimientos Para que la gente Religiosa O la gente Que crea en profecías Vea de que tal vez Este es lo que Estaba escrito ¿No? Entonces Pero esto va a ser Creado por este grupo Para que la gente Piense De que esto es Lo que se estaba Esperando Sí Y una de las cosas Que me dijo El pastor Que va a gobernar Para ser el anticristo Bueno Eso es Este Oiga Y El señor George Ajá Han sido contactado ¿Verdad? Sí Y las naves ¿Y cómo viajan ellos? Disculpe Bueno No nos di cómo viajan ellos ¿No? Pero otras personas Que hemos tenido aquí Que han sido contactados Mencionan que ellos Viajan de manera dimensional O sea No usan La manera en que nosotros Convencionalmente Lo haríamos Sino que de repente Abrirían ventanas Dimensionales Como atajos ¿No? Para llegar a lugares Sumamente Lejísimos De distancia Años luz Sin necesidad De tener que cruzar Toda esa distancia De manera física ¿No? Sí Fíjese Porque otro día Cuando estaba platicando También usted Bueno Hace mucho De que La estrella más cercana Que nosotros tenemos Es la AFA del Centavo Creo Algo así Y según eso Un rayo de luz Si sale ahorita Nos llega hasta Dos años y medio Ajá Sí Eso es Haciéndolo De la manera En que nosotros Lo conocemos ¿No? Sí Atravesando eso De manera física Pero pues ellos Lo único que hacen Es doblar el espacio Y en vez de ir De punto A A punto B Atravesando Toda la línea Ellos simplemente Hacen Haz de cuenta Que pegan Los dos puntos Pegan punto A Y punto B Y lo único que hacen Es cruzar Es como si brincaras Una barda solamente Cada vez que yo lo escucho Siempre me angustio Porque siempre Es algo nuevo Ahorita yo me he vuelto Al ser Siempre Siempre que me dan Las estrellas Usted nos dice No Y apuntar Hacia las estrellas Ajá Digo Oye Estoy viendo el pasado No estoy viendo el futuro Pues si Estás viendo todo Lo que ya ha sucedido Y luego con esto Lo que sale Cuando estaba hablando De Alexander De los puntos Que la tierra Estaban alterados Y luego que viene Esto de la innovación Ajá Nuevoparadigma Tripod Nuevoparadigma Punto Tripod Punto com Oh Hay un punto Entre Nuevoparadigma Y Tripod Hay un punto ahí Ok Lo seguiremos escuchando Yo también soy troquero Y mire Estoy siempre mirado Porque Ajá A pensar Y es lo que Pues acuérdate Acuérdate Juan Que esta información No es para Causarles tribulación O causarles miedo Al contrario Es para que uno Se prepare ¿No? Entonces Y es para que uno diga Bueno Algo puede estar sucediendo Y uno empiece a buscar Información O sea Básicamente es eso No es para espantar a nadie Es para que Nos pongamos las pilas Y si podemos hacer algo Bueno Pues hay que hacerlo ¿No? Porque se acuerda Que digo que Cuando los oceácaras Estaban tan En un nivel tan Tan ya Tan rojo Según eso Iba a haber un tsunami Más grande Que iba a abarcar Desde San Francisco Hasta Tijuana Y Y Pero eso Si orábamos Si teníamos Una conciencia Y De meditación Y podemos Aminorar lo que pudiera Ocurrir de repente Pero esto no te debe De angustiar Este Juan Al contrario Esto debe motivarte A buscar más información De qué manera Se puede trabajar Todas estas situaciones Juan Tengo que ir a la pausa Pero te agradezco Mucho por llamarnos Y regresamos Con más Del único y original Programa De Los Desvelados Para seguir Escuchando más Historias como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Ya regresan No le cambies No le cambies